¡Vámonos a otro planeta! ¡Este es una mierda! ¡Este es una mierda! ¡Vámonos a otro planeta! ¡Este es una mierda! ¡Este es una mierda! ¡Odio la naturaleza! ¡Odio la naturaleza! ¡Odio la naturaleza! ¡Odio! ¡Odio! ¡Odio la naturaleza! ¡Odio! 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 Yo me reí cuando se hundió el prestige ¡Dejad que los coches entren en Madrid! Tornados en USA Tsunamis en Asia Si tanto te cruza la naturaleza Métela en tu casa Que te invada la mosca Y viva en un cenacal Y la oficina la montas al aire libre En el interior de un volcán Yo huyo del cáncer que genera el sol Tapándolo como Montgomery Barnes Cuando no queden hielos para mi cubata El ártico me empezará a preocupar Aire acondicionado en la calle Asfaltar la selva del Congo No es que la naturaleza sea sabia, no Es que tú eres un tonto Tongo, tongo, tongo No es que la naturaleza sea sabia, no Es que tú eres un tonto Tongo, tongo, tongo Tú eres un tonto Vámonos a otro planeta Que este es una mierda Estoy hasta el coño ya de vivir en la tierra Me diste a brimbar ella abrazándose a una piedra Odio la naturaleza Odio la naturaleza Vámonos a otro planeta Que este es una mierda Estoy hasta el coño ya de vivir en la tierra Me diste a brimbar ella abrazándose a una piedra Odio la naturaleza Odio la naturaleza Gracias Monsanto Gracias Monsanto Gracias Monsanto Porque ya no lloran Mis ojos sensibles pelando cebollas Gracias Monsanto Gracias Monsanto Gracias Monsanto Porque ya no lloran Sembremos tubores en campos de soja Odio la naturaleza Me diste a brimbar ella abrazándose a una piedra Odio la naturaleza Me diste a brimbar ella abrazándose a una piedra Odio la naturaleza Odio la naturaleza Odio la naturaleza